Amigos y amigas, acá tenemos una nueva entrevista, vamos a estar haciéndole unas preguntas a un nuevo jugador del Manchester City, Sergio Gómez. Bueno chicos y chicas, tenemos a un nuevo jugador del Manchester City y os lo vamos a presentar hoy, vamos a hacerle unas cuantas preguntas y a ver qué tal. Aquí tenemos a Julián Álvarez. Bueno Julián, llevamos pocos meses de competición pero has participado en muchos partidos y quería preguntarte si estás satisfecho con tu adaptación aquí en Manchester. Sí, estoy muy contento, en el tiempo que llevo acá me han tratado muy bien, me han ayudado mucho, así que me siento cómodo no solo dentro de la cancha sino también afuera que es lo importante. Y sí, he sumado varios minutos en casi todos los partidos, así que bueno, a seguir trabajando para estar a disposición y ayudar al equipo desde donde me toque. Bueno, sí que es verdad que con Pepa has jugado en diferentes posiciones, eres un jugador versátil, has podido jugar de extremo, en Argentina te habíamos visto también de 9 o de media punta. ¿Cuál es la posición que más te gusta? Sí, como decía, he jugado en distintas posiciones, creo que me siento cómodo jugando por el centro. Me da igual si acompañado de otro delantero o jugando solo por el centro. Me gusta de las dos formas, siempre que sea por adentro para estar más cerca del arco. Y bueno, te quería preguntar por Haaland, porque al final está metiendo muchísimos goles esta temporada, así que es verdad que cuando juega contigo también se entiende muy bien. Y quería preguntarte si es con el jugador más decisivo que has jugado hasta ahora. Sí, creo que jugué, compartí equipo con muchos jugadores decisivos, pero sí, creo que es un gran goleador sobre todas las cosas. Y bueno, los números que tiene demuestran esa decisión en todos los partidos, que siempre aporta su cuota de gol. Bueno, te quería preguntar sobre todo, al final estás saliendo mucho desde el banquillo y estás cambiando los partidos cuando sales en la segunda parte. Y quería preguntarte qué es lo que te pide Pep y en qué te ha ayudado, sobre todo para cuando entras del banquillo. No, creo que de todos los entrenamientos de que llegué me ha ayudado. Yo siempre trato de escuchar cualquier consejo para crecer en lo personal. Y bueno, no solo el Pep, sino todo el cuerpo técnico y algunos compañeros me han ayudado para que me adapte más rápido al sistema de juego de City. Y nada, me pide que me mueva dependiendo en qué posición entro, porque como dijimos antes, puedo jugar en distintas posiciones. Y bueno, la energía para ayudar al equipo a la hora de presionar, para recuperar el balón. ¿Y a vos, ha cambiado algún aspecto de tu juego desde que llegaste acá? Sí, sobre todo al final, como tú dices, intentas ser una esponja cada día, intentas absorber todos los consejos que te da el míster, el cuerpo técnico, cómo ves entrenándolos a tus compañeros que juegan en tu posición. Y sí que es verdad que el míster nos pide que los laterales estén más por dentro, porque al final, el año pasado, al ser mi primera temporada lateral, jugaba más por fuera, pero este año estoy jugando un poco más por dentro. Y sobre todo, seguir cogiendo conceptos que él me pida para intentar ayudar al equipo. Otra pregunta que quería hacerte, ¿cuál es el jugador o los jugadores que más te han sorprendido desde que llegaste al club? Bueno, pues, mirando en mi posición, la verdad que Joao me ha sorprendido mucho. Creo que el año pasado ya hice una entrevista donde dije que él era uno de los laterales en los que me fijaba, porque al final creo que es un jugador parecido a mis características, que le gusta tener el balón, es combinativo, yo creo que me puedo parecer un poco a él y la verdad que me ha sorprendido mucho. Y a ti, Julián, creo que De Bruyne te ha impresionado un poco. Sí, desde que llegué, bueno, era mi primer paso por Europa, venir a Manchester City desde Argentina. Y sí, obviamente que todos tienen una calidad y una jerarquía impresionante, pero sí, bueno, Kevin me impresionó mucho, Bernardo y Gundogan también. Vamos a algo personal, ¿con qué jugadores del vestuario te llevas mejor? Contigo no. No, bueno, al final, desde que llegué todos me han tratado muy bien, sí que es verdad que tenemos más relación con los españoles, con los portugueses, pero bueno, con Julián, contigo, tengo mucha confianza, hablamos un poco de todo. Al final somos de la misma edad y contigo… No hace falta que me preguntes. ¿Y tú, Julián? No, bueno, como dijiste, por el idioma he estado mucho más con los portugueses y Rodri, pero sí, también hemos compartido muchas charlas juntos, así que sí, de distintas cosas, por lo mismo que decir, por la edad y porque llegamos juntos al club. Bueno, vamos a hablar un poco de la ciudad de Manchester y, nada, llevamos pocos meses aquí juntos y, nada, quería preguntarte qué tal estás, si estás cómodo con tu familia, si te está gustando, si hay alguna zona que me puedas recomendar. Y como al final vienes de fuera de Europa, quería preguntarte si ves mucha diferencia entre Argentina y Manchester. Sí, lo primero que encontré es que, bueno, que se maneja del otro lado, que es un dato no menor, que no es algo sencillo, pero, no, sí, bastantes cambios, cambia no solo el país, sino el continente, otro idioma, pero, no, me siento bien, me adapté y estoy con mi familia, cómodo, contento y, sí, he podido conocer algunas zonas de Manchester, no tengo mucho para recomendarte porque, pero, sí, he ido a algunos restaurantes, si querés vamos a cenar un día, pero, pero, sí, no, sí, he salido con mi familia a recorrer, así que hemos pasado momentos muy lindos en la ciudad y, bueno, vos has viajado mucho, España, Bélgica, Alemania, ahora Inglaterra, ¿qué tal Manchester? Bueno, como tú dices, a mí también me ha sorprendido lo de conducir por el otro lado, porque en los países que he estado conducíamos por la derecha y, bueno, al final, pues es un cambio grande porque no estás acostumbrado y los primeros días es complicado, pero, bueno, un poco lo que tú dices, también he ido saliendo, mis padres vinieron a hacer un par de días, también estoy con mi novia aquí y, bueno, vamos visitando sitios de Manchester, pero, sí que es verdad que ahora empieza a hacer frío y, bueno, no sé si saldremos mucho más, pero, sí, siempre es bueno conocer la ciudad donde vas y seguro que conoceremos más de Manchester. ¡Gracias!